Un tropezón no es caída, meteorología. Inumé, todos nos hemos equivocado alguna vez. Son cosas que pasan. ¿Un hierro respecto a A? ¿A la hora del calor? Por supuesto. Claro. Y sí, a lo único que puede haber un hierro. No, pero se había dicho que eran sensiblemente más bajas las temperaturas del domingo. No, no, no. El pronóstico para el domingo, cuando había 21 grados, Inumé decía para el centro, para el sur del país, 36. Ajá. Y nunca estuvo más lejos que los 36 grados. Bien, Inumé lo habrá sido. Sí, 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 sí. No, no, los teléfonos le pegaron. Yo le di otro que ya decían que el domingo iba a ser. No, no. Los pronósticos del teléfono y eso daban que no iba a haber una temperatura alta para el domingo, pero Inumé mantuvo incluso tesudamente, de manera testaruda diría yo. Tesudamente. Mantenía para las, pese a que ya el día se notaba que... Che, Inumé está fresco, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, ¿quién es meteorólogo? ¿Vos o yo? Pero bueno. Y, pero más, no Inumé, dice. Sí, claro. Yo pensé, porque el teléfono siempre es medio calún que el teléfono, ¿viste? Porque de repente te dice que... Los pronósticos del teléfono. Ya voy a friar, Gonzalo, vos porque estás a 2.200. Sí, vine muy rápido. 2.200, pero está bien, tranquilo. Toma agua fría. Necesito un golpe de frío rápido. Este, así que bueno. Yo igual fui a la playa. Ajá. ¿El domingo? Sí, medio que me acabé de frío un rato, ¿no? Me voy a dejar de frío todo el día en mi casa, a su vez. Este, porque bueno. Porque es como que te negás a abrigarte después de venir de... De ninguna manera, claro. 6 días. Yo igual cuando se acabó de pasear a Valiente me llevé una camperita. No, no, yo fui de Bucetín. Porque me asomé por la ventana y dije... No, no, yo vine a barra. Y dije cuando salí, pero mirá que lindo que era esto. No, no, yo era consciente que las temperaturas... Sí, obvio. Eran, pero no, nunca para abrigarme, ¿no? En ningún momento me abrigué. Sí, de alguna manera. Mirá, porque estaba bien. Hola, Lulo. ¿Cómo estás, Lulo? La gente te saluda acá. Con un casco precioso, que está muy orgulloso. Hermoso casco. Hermoso casco. Muy lindo. Y Junior que muestra el del, ¿verdad? Los dos, haciendo cascos. Pero mirá que lindo que queda. Coppitole, coppitole. Este tendría que ser contenido para suscriptores. Lula, ¿sensaciones de la ciclovía? De este lado del video te podemos dar todas las opiniones. No, pero ya Fede la... La conferencia de prensa. Volcó las opiniones sobre la ciclovía. Quiero tener las tuyas. Bien, me encantó. ¿Te encantó? Sí, está muy bien. Es muy cómodo. ¿Te sentiste segura? ¿Eh? ¿Te sentiste segura? Me sentí segura, sí. ¿Te sentiste cuidada? Me sentí segura. También tengo quejas, por supuesto. A ver. Es un poco de todo, ¿no? Porque es un poco de todo. La gente, cuando agarrás a San José, la gente no mira para los dos lados. Es un tema. Ah, la gente que va a cruzar. Sí. Ah, sí, lógico. Porque, claro, obviamente la costumbre de mirar que los autos vengan de la derecha, no va a... Y el ciclista. Bueno, eso va a llevar un tiempo. Sí, va a llevar un tiempo. Eso va a llevar un tiempo. ¿Va a llevar un tiempo? Y en contra de los... De... Bueno, de las personas que juraban, este... Hay que levantar la ciclovía porque se llevaron un pedate a un puesto. Bueno, en realidad lo que hay que esperar un tiempo es que la gente se dé cuenta. Los ciclistas también. Sí, también. Tienen que tener precaución de saber que la gente no está atenta a esto porque no... No es algo que... 11 y 11. Entonces, deseamos todos que la gente mire a los dos lados. Sí. Cuando vaya a cruzar la ciclovía. No, pero yo voy a estar en mí. Y voy a desear yo también, acá que mi socio creo que me va a acompañar en esto, que es que la ciclovía tiene que llegar hasta acá, hasta acá. ¿Hasta Ciudad Vieja? Y porque después que llegas a Plaza Independencia, nos queda un tramo. Sí. Pero ya hay ciclovía en Ciudad Vieja. Pero hay un trayecto ahí que... Absolutamente inútil, creo yo. ¿Dónde? ¿Dónde? Y bueno, por acá pasa la ciclovía. Acá al costado, claro. Sí, pero ¿y desde la Plaza Independencia está acá? Y debe haber algún lado, debe haber. O por la de abajo de Buenos Aires, no será. No sé, ¿vos tenés casco? ¿Vos podés hablar como ciclista, como nosotros dos? Yo tengo... Nosotros ya sabemos. Ahí tienen un punto, ¿eh? No, no, ahí tienen un punto. Están los dos que yo como si supieran. No traje. Reconquista. Reconquista a la que está abajo de Buenos Aires. Reconquista. Pero hay, sí que había ahí. No sé, los que tienen casco son ustedes. Bueno, disculpá. Porque no tenemos... Capaz que algunas cosas no las tenemos claras. Reconquista, abandono total, dicen por acá. Ah, sí, confirmado. Sí, en Reconquista. Por Reconquista hay uno. Pa, qué increíble que... ¿Hay ciclovía o hay...? Van a tener... Además de casco, se van a tener que poner calzoncillo de lata. Porque se les rompió eso. Bueno, 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 bueno. Qué caballero. Si no tenés casco, yo no te escucho. Sí. Este... Yo anduve en ciclovía por la Old City. Por Reconquista, sí hay. La Habana semi-peatonalizar. Para tonalizar, ciclovía, carril sobre la de la vereda norte de Reconquista. Vereda norte de Reconquista del lado del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Es Reconquista? Del lado de... Bueno, mañana... ¿Me puedo responder mañana? Porque ahí en... Aguarde en línea. Igual no en Palma, ¿no? No. No, porque... O sí, o sí. Hay calles que tienen... Capaz que sí, ¿eh? A 30 y la bicicleta dibujada, ¿no? Capaz que... Bueno. Capaz que engancha, sí, ¿no? Porque San José... No, San José queda cortado, ¿no? ¿Le pusiste nombre a la bici? No. ¿No le puse nombre a la bici? Yo tampoco. Buah. Pero si tengo que poner el nombre, le poné Rosita, que era el sillón de Joey. ¿De quién? De Joey. Está bien. Es nena. ¿Era el qué? El sillón. Era el sillón de Joey, se llamaba... Rosita. 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 Este... Dice que por la calle Piedras también hay, media abandonada. Las de Ciudad Vieja, lo que pasa es que fueron de las primeras ciclovías que se hicieron. Sí. Cuando eran... La bicicleta tenía una rueda grandota adelante y una chiquita atrás. Era de esa época. Y andaba la gente con galera y monóculo. Galera y monóculo. Y iban... Interesante. De esa época. Esa... 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 Esa época... ¿La carbón? Sí, era la carbón. Sí, era la carbón. Sí, era la carbón. Si te vengaba, hay un espacio para que tire la ceniza en la pipa. Sí, 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 sí. Era cuando... Esa época de la colonia. Está la senda, la bicicenda y la del... ¿Cómo era? La Aguatero. Más la mazamorra senda. Sí, sí, sí. Ay, qué gana de vivir ahí. Oh, qué lindo. Hoy, en un momento cuando venía por 18, éramos un montón en autos, ómnibus, ciclistas, motos y estaban hasta los caballos. Médicos con caballos. 18 de julio hoy. Bueno, tipo, no faltaba nada hoy. Ah, todos los medios de transporte. Todos, todos. Ya sabés que a mí me gustaría entender el beneficio de esto de andar con caballos que andan cagando por la ciudad. Este... Te sentí un cowboy. Que los niños tengan acceso a ver caballos. No, bueno, me parece muy bueno, pero digo... No sé si es el primer objetivo. La verdad, vos sabés que me gustaría conocer la razón táctica. 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 Y la altura. Estás más alto. Bueno, pero... Le, le, le... Te sentás atrás en un 180 también. En un jaque mate. ¿Para qué querés estar más alto? Y para mirar de arriba. Para mí se ponen auriculares y van escuchando esto. Sí, bueno. Yo haría eso. Yo haría eso. ¿Qué onda el caballo? Yo haría el caballo. Con una pajita. ¿Hay caballo, senda? Con una pajita acá. No, no hay, no hay. Los libros de guerra y eso... El cajo es otro. Siempre se dice. Ningún beneficio. Son la cosa más al pedo que hay. Bueno, no sé. Ah, sí. Y si se agarran a flechazos, desde arriba tenés más ventaja. Sí, sí. Ahorran nafta. Vengan a Camino Carrasco. Que andan sueltos nomás si quieren ver caballos los niños. En Parque Valle siempre hay... No entiendo cómo pasan entre toda la gente con niños, perros. Sí, igual son caballos muy entrenados, ¿no? Pero, porque claro, no se pueden asustar así nomás. Porque generalmente la idea es que participen en refriegas. Pero la verdad no entiendo el beneficio. Pueden andar rápido, pero imaginaos andar más rápido en una moto. O tan rápido. Entiendo que debe haber una cosa de tradición. Pero... No sé. Siempre veo igual en 18. Yo hace un montón que no veía. Bueno, antes los veía todos los fines de semana. Porque salían de Cosos de la Republicana. Claro. Cada vez que había partido en el estadio, sentías loco. Ahí iba toda la tropilla. Para mí es un tema de costos. Ahora hablando en serio. ¿Costos? ¿Y no gastás en nafta, en gasolina? A Eno. ¿Eh? Ah, gastás mucho en pasto. En pasto. Pasto. No, pero más veterinario, cuidado. ¿Cuánto está la patente de caballo? No, más barato, sí. Más barato. Depende del año del caballo. Yo calculo que... La verdad que no debe ser un ahorro tan significativo. Que digas, bueno, pasamos raya, la verdad. No sé, a ver Lula, como hija de veterinaria. Sí. No sé, podemos llamar a Marta. A ver cuál es el beneficio de mi tipo de caballo. No sé qué sentido tiene. Es sustentable. Al menos acá en Montevideo, no sé. O la ciudad, no sé. Salvo que ande con gases, es sustentable. Más sustentable que el auto. Sustentable, ¿en qué? ¿En energía verde? Sí. Sí, bueno, pero te caga todo también, ¿no? ¿Pero no es abono? ¿En el pavimento? Yo no he visto crecer muchas cosas. ¿Pero no van con bolsita? Ah, sí, capaz. Sí, yo... Sí, eso seguro que lo vi pila de veces. Que bajen, se la aguanten, la bolsa, junten y hagan un nudito. Qué linda propuesta, Gonci. Estoy de acuerdo que vuelvan los tanques y saquen los caballos. Era un poco así que iba por ahí. Bukeligon, 85. Él mismo salió 85. Gané con él 85. Es que la corte electoral se le habría ido para casa. ¿Es hijo único? No tengo la menor idea. Porque ahora me intriga cosas de su infancia, su familia. Nayib Bukele, es de familia libanesa, ¿no? O siria, siria libanesa o de por ahí. No sé. Oscar Bukele. En la misma cuestión, y no tan parecida, pero sí, las personas que se presentaron para ser los contrincantes de Putin tienen irregularidades ambas. ¿Y las bajaron? Y no. Está bien. Está bien, hay que cuidar la democracia. Me parece bien. Es lo mismo que está haciendo alguna mano. Cinco hermanos tiene. Cinco hermanos. Lo mismo que está haciendo Maduro, ¿viste? Vos tenés que cuidar la democracia, entonces cuando vos ves que viene mal, que hay gente que no te convence. Democracia de único partido. Decís, bueno, yo te bajo. No podés presentarte a la selección. Es la forma de garantizar que la democracia ande bien, ¿viste? Si vos dejás que se presente cualquiera. Es un peligro. Entonces, es lo que se hace Putin, Maduro, cuidar la democracia de alguna manera. No, no, te bajo. Mejor no participes. Me llego de veres la familia de Bukele, entonces. Cinco hermanos. Cinco hermanos. ¿Son seis o son cinco? Yamil Bukele, Karim Bukele, Ibrahim Bukele. No son muy árabes. Y Yusef Bukele. No, son cuatro hermanos. Y él cinco. Sí. Cualquier rival de Putin desde ya demuestra pocas ganas de vivir. Creo que es Nayib Armando. Nayib Armando. Y bueno, para darle un toque. Este, como Karim Abdul-Jabbar. Sí. Sí, 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 Karim. Acaban de sacar un podcast del ascenso de Bukele al poder. Está muy bien hecho. El señor de los... Anillos. No. Me sale el señor de los sueños. El señor de los sueños, ¿sabes? No sé. No, los sueños no, porque está la película de Nicolás Cage, que también es el señor de los sueños. ¿Y es sobre Bukele? No. Mirá Nicolás Cage, haciendo de Bukele. No tenía pinta, vos sabés, de que fuera sobre Bukele. Tiene dos hijos. 42 años. Está bien. 85%. Es una democracia de partido único. Con lo cual... ¿Y qué votabas? El señor de los sueños, perdón. Votabas. Votabas todo, pero... El señor de los sueños, es. Votaron... Se ve que votó tan pobre la oposición que quedó solo. Ah, bien. O sea, el Congreso creo que tienen dos legisladores de la oposición. No sé, tienen muy poquito. O sea, da igual que vayan... Yo renuncio y... Da igual... Que vayan, se llevan una condorito para leer ahí. Da lo mismo. No hay ninguna razón. No tiene sentido. Que manden a la madre de... Sartori. Te das cuenta que lo condena el éxito. Claro. El éxito, ahora está todo el mundo lleno. Ah, bueno, esto... ¿Alguien ya vio pobres criaturas? No. El tiempo... El tipo entró al parlamento con los milicos. Les dijo, o me aprueban, o todo, o todo. Disuelvo las cámaras. Y le aprobaron todo nomás. Macondo un poroto. Bueno. Lo que pasa es que también es una manera de cuidar la democracia. Si vos sabés que una reforma es buena... En el dictador lo muestran al final. Cómo cuidar la democracia. Claro. Si vos ves que alguna es buena y los otros no te lo quieren votar. Y capaz que tenés que ayudar a que lo voten. Nada. Porque se ponen perro. En el fondo también es ayudarlos a los que no lo quieren votar. Porque no saben lo que se están perdiendo. Se da mucho en Latinoamérica esto de los totalitarismos. Bueno, es una cosa bastante frecuente. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, así que ganó, cosechó un gran éxito electoral aparentemente. Bukele. Y se va a quedar y tiene miedo. Claro, ahora además con esa mayoría puede hacer lo que se le antoje. Puede cambiar la constitución. Descartó buscar la siguiente reelección. Si ya dice eso. Está embarazada la... El día que no asumió. Y ya dice eso. Claro, puede... Cualquier cosa que él quiera... Debe tener las mayorías para ser absolutamente topas. Que se pase a llamar República... Y que ni vaya. De Bukele. Que vaya al suelo. ¿A dónde? Al Parlamento, que vaya al suelo. Y bueno. Escribe, dice, aprobado, quiere aprueba. Y levanta el men. Tenés que contar menos votos cuando levantan las manos. ¿Alguien sabe cuántos años estuvo Angela Merkel en Alemania? Cerca de 16 estuvo. Pero es un régimen bastante distinto. Si quieren comparar y si les preocupa, digamos, si es por eso. Sí, estuvo muchísimo tiempo Angela Merkel en Alemania. Y hay historias de primer ministro, cancilleres, digamos, que tuvieron muchísimo tiempo. Pero creo que es medio, si quieren, se puede comparar pelo a pelo Alemania, la Alemania de Merkel con el Salvador de Bukele. Difiere bastante, digamos, porque es un cargo, además, que está sujeto a muchísima más negociación política que el del presidente en los régimen presidencialistas. Eso es una gran diferencia. Los regímenes parlamentarios, ahí está que dos por tres no conforman gobierno nunca, duran tres meses, pasa otro, viene otro. Pero para conservar el gobierno en algunos cargos requiere de mucha negociación política, justamente, de mucho trabajo parlamentario. Que acá no va a haber trabajo parlamentario porque básicamente es el jefe de todo lo que están ahí, digamos, es como... se pierde un montón. Es como Gru con los niños. ¿Cómo? Como Gru con los niños. Él, ejecuta, él pide que ejecuten y ellos se ejecuten. Ah. Se está viendo que en el mundo hay gente que lo conoce más por ser el presidente que va con la gorra, con la visera para atrás. De campera, no usa corbata, etcétera. Porque hay cosas... ¿Quién es Bukele? El reelecto. Y dice que mucha gente lo conoce porque es el presidente, etcétera, etcétera. El hombre joven, bueno. El hombre joven de El Salvador. Muy bien. ¿Fueron alguna de las actividades? Hubo mucha cosa en Montevideo de Aledaños este fin de semana. Sí. El Canelones suena bien, cerró con Noto de Agustar. En redes espectaculares. 50.000 personas parece que había. Estuvo tremendo. Después también se inauguró la plaza El Mercado Modelo. Sí. Que yo lo tengo ahí muy cerquita. Pero... Increíble esa zona, Gini. Está cerca de todo. Bueno, está cerca delante de la arena también. Es lógico que te quedes cerca. Sí está bien, pero a dos cuadras tengo Cádiz, que es la calle del Mercado Modelo. Claro. Lo único que está para el lado de General Flores. Yo a media cuadra tengo Rivera, pero no estoy cerca de la Mene, por ejemplo. Bueno, son perspectivas. Pero hubo el sábado un alto parlante que todo el tiempo... ¿Cómo el alto parlante... Ah, sigue funcionando. Esa es de las cosas que me quedó como concejal vecinal. Que los viejos concejales te decían. ¿Nada funciona mejor que el...? Yo voy a decir que yo me entero todo por alto parlante y que funciona porque me lo entero. No importa qué esté haciendo porque es intensísimo. ¡Más con la vela! ¡Esta tarde! El día que el sábado el desfile, el domingo previo. Domingo, ¿eh? Tres de la tarde, alto parlante. Sin parar. Tiene una gana de llamar al municipio. Quiere decir... ¿Sabes una cosa que se llama... ¿Gabas que conoces se llama siesta? Ah, bueno, pero... Pero a las tres de la tarde no seas malo un domingo. Pasa y sigue. No, vuelve a pasar. Da vuelta. Y además ahí que tipo... De repente lo escucho como que está acá. De repente que lo tengo acá. De repente está en el baño. ¿Sí es legal en Durazno? Que Durazno... ¿Si está? ¿Si está si está? Para mí se tiene que respetar que el domingo de tarde... Lo mismo que la gente con la podadora... El coso los sábados y los domingos de mañana. Y bueno, lo que pasa es que es el día que... Pero claro, lo que pasa es que... Yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo que pasa es que también es el horario que tenés libre. Te levantás temprano y decís voy a cortar el pasto. Porque después trabaja. No, te levantás temprano y decís voy a ser una persona horrible. Bueno. Y después... Pasa que vos vivís cerca de muchas cosas, Jimena. No. Te afectan todos los sonidos de la ciudad. No. Yo lo único que digo es para mí la podadora. Salón de fiesta. Y el alto parlante. Que yo para mí era una cosa que ya no... No. No estaba más. Las dos cosas al mismo tiempo. Qué pena que ya no haya farmacias de turno. Un golpe para la industria del auto. Vamos a cortar el pasto. De la industria del auto parlante. Próximo domingo. Siete y cuarto de la mañana. Muy fábrica de pastas también. Fábrica de pastas. A mí me daba... Para mí era farmacia de turno. Farmacia de turno, sí. Sí, porque... ¿Está hablado también? Sí, puede ser, sí. Te faltó hasta lado. El de la garrafa, no. Pero lo de la garrafa no pasa en el horario... Siniestros. Ya ni pasa lo de la garrafa, me parece. Cuando van a dejarle garrafa a alguien, hacen ruidito ahí, pero... Sí, pero... Ya, la garrafa es llamada, digo. No andan dando vuelta. Dando vuelta. No, no es como... No, y además vienen normalmente las... Te golpea la puerta una garrafa. No es esta, Fede. Estamos ofreciendo garrafas. No es exactamente esta versión. El afilador. El sábado a mí me... Estaba en el barrio, andaba por el barrio el afilador. Sí. Porque queda uno. No, en el mío no, pero... En Montevideo queda uno solo. En Ciudad de la Costa pasan todos los días, che. No sé quién serán. Si los de la garrafa... Los de la bordeadora. Les prohíben a los repartos de garrafa usar eso dentro de Montevideo. Parece. El... El coche. Alejandro. Este es un artista. Este es un artista del... Mirá, mirá. Lo que pasa es que en Montevideo está prohibida la cosa de la garrafa. Perfecto. ¿Prohibida la qué? Está prohibida la música. El Agomar está todo detenido en el tiempo. A ver. Pasa el del parlante, pero con un parlante de lata de 1955. Claro. Que no se entiende un carajo. Atrás viene el de las garrafas. Atrás el afilador, con el ruidito ese característico. Después te aplaude un señor en la puerta para vender algo de puerta en puerta. Señora. O cortar el pasto. Al rato aparecen los mormones, etcétera. No hay paz. El de los barquillos ha ido desapareciendo. El que ve el de barquillos. Fedece un poco enloquecedor que venga todo al mismo tiempo. ¿Sabes? Esto viene en Lagomar. Para los que dicen en La Paz de Ciudad de la Costa. Esto viene en Lagomar. Uy. Ya está confirmado. El afilador también. Y la voz. Claro. Y agregá la garrafa, porque la garrafa dice que sí. Martín Madruga, que vive ya casi en Punta del Este a esta altura. Se muda cada dos meses, cada vez más lejos. Garrafa. Bordeadora. Afilador. O sea, anunciando un corte de agua por semana. En La Costa tenemos todo. Qué envidia. Bueno, la verdad que yo no. Lo que se extraña es el heladero. Cuando era chica, en las tardes, tórridas de verano, solo se escuchaban las chicharras y algún heladero. Bueno, cuestión que me enteré por el alto parlante, lo del mercado modelo. Sí. Y después... Gracias, Pebe. Y después, bueno, amigas y eso me decían, que yo era mi soberino. Yo ya había ido cuando hacían algo por el Día del Niño, que los ambientaban especialmente para fechas especiales. Y realmente es un lugar que está muy bueno por esto. Tiene muchas canchas adentro, hay mucho espacio, al ser muy alto. Se definió como una plaza cielo abierto. Eran los anuncios. Una plaza cielo abierto. Ah, cielo cerrado. Ah, así es. Una plaza cielo cerrado. Porque si no estaba mal la definición. Yo no lo quiero contrarierta. No, no, y vi imágenes que me mandaron de videos de TikTok y realmente está muy lindo. Está muy lindo. Lástima que el altoparlante no lo describe así, tal cual. Acá hay algo que digo que por suerte no está en nuestro país, que es la camioneta de helados. Yo cada vez que veo esa camioneta de helados... Todas tienen historias ordias. Raptangent. Raptangent. Raptanginios o Minions. Qué peor. Nunca compré ninguna, pero... Raptanginions. Claro. No, no, no. No, no se puede. Falta el código. ¡Gerato! Con la música esa. Se llevaron la cajita musical. Se llevaron los Minions. Así que yo mejor así. No sé en Montevideo, pero en Florida pasaba el heladero con su carrito tocando una campana en plena hora de la siesta. Adultos enojados, niños felices. No, no, yo la del domingo puntualmente el sábado vaya y pase. Pero la del domingo puntualmente yo no estaba dormiendo en la siesta. Ah, bueno, ¿eh? No. Entonces te enojas por los otros. Pero me enojo por los demás, por supuesto. Creo que a los otros. Se respeta. Este horario... Le decía que no tenía el teléfono del municipio a mano, porque si no soy la que llama y... Eso era el altoparlante. Sí. El altoparlante avisando que iba a haber un dejado. Pero la gracia justamente que es un horario de tranquilidad. Un domingo, Alberto Barrera, se escucha lo que sea porque... Y bueno. Mucho menos tráfico en calma. Y es la idea. Que la gente esté en su casa. Pero ponernos de mañana. Tres de la tarde, además, todavía la gente... No estaba sesteando todavía un domingo. Eso era despertarse. No, no. No, no. ¿Cómo despertarse? ¿Qué era eso? ¿La cara pasó? ¿La hora de las tres? ¿Y sí? No, la gente está en la sobremesa. Para mí está en la sobremesa. A ver, la gente normal no se despierta a las cuatro de la tarde. No. ¿Un domingo? No, no. ¿Cómo te vas a despertar a las cuatro de la tarde? La gente normal, la gente más o menos, yo creo que el horario... A mí el horario de la siesta un domingo va más cercano a las cuatro de la tarde. Bueno, a las tres, si empezás a las tres de la tarde a poner un altoparlante, es obvio que vas a romper los huevos. Capaz que lo escuchaste vos a las tres de la tarde. Capaz que en otro lado empezó a las dos. Capaz que a las cuatro se había cortado. Para mí es un horario, no sé, puede ser un tema de batir. Para mí, uno de los domingos almuerza más tarde, porque se levanta un pelín más tarde. Cinco se ve a la tarde. Yo me levanto todos los días a la misma hora, no importa. Hay que hablar si la gente va a la playa, por ejemplo vas a la playa, si el domingo vas a la playa, que vos me dirás, no estaba muy de playa, pero yo fui a la playa. Dos y media estaba en casa, me bañé, todo, pim, pum, pam. Debo haber comido entre las dos y dos y media. Dos, dos y media. Sí, hay gente que come más tarde. Los almuerzos familiares, con gente que viene a otro lado. Hay gente que incluso termina almorzando como a las cinco. Y ya meriendan, porque... Igual no sé qué tan común es la siesta, acá en Montevideo, por lo menos. No sé qué tan común es. Yo... ¿La siesta? Sí, acá en Montevideo, por lo menos. Trato de... Si es posible, diaria, diaria. Ajá. Es un animal muy noble. Madrugó mucho, y previo al gimnasio, 30 minutos de dormir, resetea bastante. Pero tengo que hacer toda una cuestión para que suceda. No, claro. Y recordemos que puede pasar que te acuestes y mires el techo todo el tiempo, y no te duermas, porque ahí no mando yo. Y que los martes, en el residencial de al lado, le canta al señor que tiene la garganta con arena. Dime, pero tenés todo. Sí, por eso le digo, tenés todo. Todo, todo, todo. Me he enviado de garganta con arena. Claro, yo no. El residencial, recién le dije, el salón de fiel está al residencial. Voy por... Un gallo. Un gallo. El gallo. El gallo. El antel arena, el filtro. Tiene todo. Todo. Dos tablados, dos tablados, la llamada. La verdad que no lo voy a extrañar. Escuela de Zamba. No. Dos hospicios. Todo, todo. Dos hospicios. Y decir que la feria la cambiaron, porque la tenía en la esquina. Dos orfanatos embrujados. Una feria. Ahora la tengo a dos cuadras. Un geriátrico. Y por eso me olvidé de ir. Cinco refugios. Cinco refugios. No, tengo un refugio. Enfrente. Una... Ah, es maravilloso. Una riña gallo, en el piso de abajo. Un regalito de riña gallo, horario de la siesta. De gallo cantores, además. De gallo cantores. De gallo que se putea antes de pelear. Sí. Arriba riña gallo, pero hip hop. Y el edificio con más gatos. El edificio con más gatos. No le digas así a tu vecino, tampoco me parece que... No, Gonzalo. Pero bueno, está. Es lo que tienen. Llegan hombres a horarios extraños. Hacen ruidos extraños. Pero yo siempre pienso, ay, se están amando. Después miro, no. No, solo se miran enfrentados y hacen ruidos. Tampoco me parece que esté bien que mires a tus vecinas. No, no, Gonzalo. Ya nos contó, Jiménez, los sonidos amatorios de sus vecinos también. También hay sonidos amatorios. Hay gente que se ama también. Hay gente que se ama. Nadie está en contra de que se ame. Pero claro, Jiménez, de golpe, pa, 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 pa. Entonces escucha los respaldos contra la cama. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí, ahí. Eso, más el alto parlante. El alto parlante de fondo. La gente que va a poner la siesta. Más el sexo GPS. Ahí, 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 por ahí. Sí, sí. El alto parlante. El vecino que la pone a la hora de la siesta. El gato que empieza, que no sé qué. El de Hamelin. Y me habló de que dijo, voy a cortar el pasto. Muchas cosas, muchas cosas. Así vivo, Jiménez. Qué bueno. Los gatos no aman, es negocio. Le pasó a un amigo. No, 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 no. Sí, sí, son muchas cosas. Todo muy profesional. Se entregaron 187 premios Grammy en el día de ayer. Empecé a leer los ganadores y me abandoné en... ¿Cómo 187 premios? Bueno, si no fueron 187, fueron 181. Este, ganaron... Claro, por eso hay tanta gente con Grammy. Si no ganan con Grammy, es un bajón. Sí, al final. Claro, o sea, yo no quise seguir con la lista porque dije, seguro, me voy a sentir mal porque gané y no fui a buscarlo. Claro. Dije, no leo más. Porque música de videojuego, música multimedia, tipo, el que tiene música, el streamer que tiene música, música evangélica, música de... Hay cosas que además empiezan a ser medias que vos decís, no sé si quiero esto. Música de raíces estadounidenses. ¿Qué es esto? ¿Por dónde va? Porque ya está todo lo que tiene raíces estadounidenses. Ya le dieron al jazz, al blues, al country, al bluegrass, al greenblast, al redglass. Un montón de ritmo que además no tienen raíces exactamente estadounidenses. Bueno, vos tenés Grammy por el tulipán. Lo debo tener, sí. Música al repartidor de gas. Sí, sí, Grammy es para todo. Ganó Mili Cyrus con Flowers. Sí, ganó grabación del año y que no es canción del año. Y siempre me cuesta como entender la diferencia. Porque la canción del año es la de Billie Eilish. ¿Quién ganó música de afilador? Música de afilador, no sé. Y música de alto parlante. Música de afilador. Esto, qué lindo sería para los altos parlantes. Los Zíngaros se llevaron uno, sí, sí, sí. Música de tiroteo, le falta. Ganó Vergara por mejor interpretación en disfraz. Me parece que estaba nominado, no sé si ganó. No sé si ganó. Pero mucho premio, se entregó claramente. Mucho premio. Saliendo para la esplanada con esta canción. No, en breve vamos a tener noticias. En breve tenemos, no es eso, pero en breve. No, Gonzalo. Vamos a anunciar este... Le va a dar un paro. Ahora, en alto parlante. En alto parlante, el primer fiestón del año. ¡El primer fiestón del año! Ganó Wanda, no. Aprende Taylor, el tulipán, esas músicas. El mundo, todo Japón, como... Vieron que está todo Japón muy preocupado por la llegada de Taylor Swift y la partida de Taylor Swift, que se tiene que ir rápido, porque tiene que llegar al Super Bowl. Va a ser visitante. Va, alejando un poquito, le dice Arigato. Sayonara. Y helicóptero. De campera puesta en la última canción. Sí, sí, sí. Ya le piden el vis y lo hace por Zoom, desde el avión. Y se va. Sí, sí, sí. La subida a 2024. Bueno, no. ¿Se viene esa nata para comenzar el año? Sí. En breve. En breve, en breve. Pero tengas... En breve. Ganó la furia pie por bola de nieve. No me acuerdo. No llegué hasta ahí abajo. Así que, bueno. Comence. ¿Qué? Ah, perdón. No, que estabas enojado con los Grammys. Me quedé ahí, pero... No, no, estoy enojado con los Grammys. Bueno, que entré a mirar y vi que eran 287.000 premios. Llegué hasta abajo. Entré a ver música, videojuegos, música para película, música para no sé qué, bandas sonoras de esto, bandas de series. O sea, premian varias religiones. Sí. Porque además, claro, como premiaban el gospel, empezaron a premiar también la música cristiana. Entonces, empezaron y ya lo premiaban de antes y yo lo vi recién ahora. Y yo no sé si ya no están premiando otras religiones también. Umbanda, canciones musulmanas, ritmos judíos. Bueno, en fin, como para no dejar afuera a nadie, ¿viste? Porque si no, si hay muchas religiones. Tiene una religión y te dejan afuera. Vi que, bueno, Taylor se llevó el álbum del año y anunció que su próximo álbum lo lanza el 19 de abril. Sí. Metallica ganó. Sí. Le ganó Slipknot. Slipknot no sé cómo le fue en bajada de Murga. Pero, Gonzanta Twin no se permiten vendedores ambulantes por las calles. Si te agarran los store troopers, te mandan derecho a la penitenciaría de Salis. Dar salvo los yaguas que pagan coimas y zafan, dice. Bueno, qué bueno tener siempre, ¿no? Como tenemos a la costa, tenemos una cosa. Buenísimo. Vamos teniendo más cosas. Bueno, 41 minutos pasan de las 11. Vamos a arrancar musicalmente. En un ratito vamos a tener un contacto telefónico. Hoy tenemos varias columnas. Tenemos de todo un poco. Gonzalo Charito no ganó. Capaz que no llegue a mirar ahí abajo. Bueno, audiolibros. ¿Audiolibros? Sí. Especial de comedia. Ganó Dave Chappelle. Yo qué sé. ¿Cómo? Claro. ¿Pero por qué especial de comedia? Yo qué sé. Y es el ángulo, porque después está el latino y después no está el billboard, el que tiene la noche femenina, ¿no? Sí. Pará, pero no, porque está bien audiolibro igual. No sé si como Grammy. Sí, creo que era audiolibro. Hay gente que lo actúa, que le pone efecto, que lo edita, que coso. A mí me gusta que se premien esas cosas. Es muy difícil. Audiolibro, una pena, perdió salva con el falangismo del siglo XXI. No, no, no. El premio al audiolibro es un montón. Para mí, si no un audiolibro pega en el palo. Es algo así, de relatos, de relatos. Claro, pero hay un laburo que está, no sé, hace mucho que no escucho un audiolibro, pero me imagino que debe haber un laburo súper importante, de actuación, de edición, yo qué sé, no sé. ¿Qué hace la diferencia un cuento que esté lindo en su vestimenta, digamos? ¿Estás bien? Ah, abajo, tenés que bajarse. A ver, ahí, aquí estás. No, no, seguí bajando. Hacen las cosas. Cuando ya empiezo a ver cosas que no conocés, Jiménez, decís, ¿y esto? ¿What? Premios de jazz hay como 10. Canción country. No, no, seguís dentro de todo lo terrenal. A ver, frenate ahí. De raíces regionales. Ahí empieza... Canción, no, mapa abajo. Canción de música cristiana contemporánea. Mapa abajo, más, 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 más. A ver, ahí, en que estamos, interpretación de música africana. No, no, seguís música global. No, New Age, niños. Niños. Comedia. Álbum de comedia, ¿viste? ¿Qué es un mejor álbum de...? Mejor grabación de audiolibro, narración y narraciones de cuentos. Ah, está bien. ¿Viste? Está bien, no sé si me grabé. Acá te sirve todo. Banda sonora compilatoria para medios audiovisuales. Por eso te digo que en un momento, si no ganás uno, es tipo, bueno. Es como cuando no hagas un paramelo en la piñata. Banda sonora para videojuegos y medios interactivos. Sí, sí. Mejor canción escrita para medios visuales. Dale, Taylor, dale un Grammy a tu hermano que no se llevó ninguno. Es cierto que, por ejemplo, Santa Oblaya creo que había ganado por The Last of Us. Mejor diseño de empaque. No, no. Bueno, gracias. Caja de edición limitada. Álbum histórico. Caja de edición limitada. No, no, no. Están en una. Están en una. Mejor ingeniería de álbum no clásico. ¿Qué es eso? Claro, por eso te digo que debe haber mucha gente invitada. Además, lo deben haber hecho en el... Ah, ¿vieron que salieron las sedes del Mundial? Inmersivos. Sí, se salían ayer. No, 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 no. ¿Dónde arranca? No. Porque si se ibas a ver ayer... La final es el, por lo que entendí, es en el Estadio de los Gigantes de Nueva York, que en realidad es en Jersey, pero es ahí, cruzando. Sí. Es el estadio, el último estadio que se hizo de estos mega en Estados Unidos, arriba a un mil millones, mil millones y pico, se te echa todo. Pero el tema es que las sedes son... Bueno, arranca en Guadalajara, obviamente el Estadio Azteca, que me imagino que capaz que es el partido inaugural o algo así, o capaz que tenemos un partido inaugural acá y no nos enteramos en salto. Pero bueno, el Estadio Azteca, Guadalajara, hay otro más en México, pero después es Miami, Atlanta, San Francisco, Dallas, Los Ángeles, por supuesto, Kansas City, Jersey, que les dije, Philadelphia, Seattle, Chicago, Quebec, Vancouver. O sea, absolutamente todos los puntos cardenales de América del Norte. Desde lo más al sur, a lo más al norte posible, porque no te van a hacer mandar jugar en la frontera con la nada, pero está Canadá de los dos lados. No sé si está Winnipeg, no llegue a ver, ahí estoy viendo que no, pero está Canadá, está Vancouver, que está allá arriba, que está cerca de Seattle, es cierto, pero es una superficie, como jugar en toda Europa, como si un mundial jugara en Madrid, Moscú, Varsovia, Kiev, Roma, un disparate. Sí, se maximiza aquello que se hablaba... Con la Copa América, claro. Claro, al que le toca viajar y cambiar de sede, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me imagino que te agruparán bastante cortito, ¿no? Que harán grupos cortos, y que el que está en Vancouver juegue en Seattle, pero además también es un garrón para donde te caiga, porque no es lo mismo que te toque, no sé, si sos uruguayo y querés ir, no es lo mismo que te toque... Es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no es lo mismo que te toque Miami, a que te toque Seattle, Vancouver. Y bueno, te vas a la mitad. Te vas a verlo en un boliche en Kansas City. Se va a llenar Kansas City, toda gente que se queda ahí en el medio. Chicago no se juega, lo inventé yo, Chicago no está. Lo más al centro es Kansas City, y lo que está ahí abajo... Dallas, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Vancouver, Toronto, Boston, Nueva York, Philadelphia, Atlanta, Miami, Miami, y después Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Las distancias europeas serían, en algunos casos, más cercanas que las de Estados Unidos, Canadá, México. Pueden sacar una versión del Ticket to Ride, que es el de ir de un lugar al otro con las cartas de versión mundial, sedes de mundial. De nada. Los de la NBA lo hacen, sí, pero es otra cosa, y está organizado de otra manera, es otro deporte, es distinto. Son más altos. No, son más altos. No es lo mismo jugar un partido de básquetbol que jugar uno de fútbol de pique, nada más. Pero además no hacen todos permanentemente ese tipo de traslados, y no hacen ese tipo de traslados. No está incluido México y gran parte de Canadá. De hecho, ni siquiera está incluido Seattle actualmente en la NBA, o sea que descartás toda una parte importantísima del mapa hasta afuera, pero además gran parte de los partidos son entre división y conferencia. Claro. Entonces juegan en un recorrido mucho más corto. Para Messi que ahora le iba a quedar a mano supuestamente.